Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el hecho de que yo sea un fumador y que tenga este vicio básicamente diario, ¿cuánto me puede llegar a costar económicamente? ¿Cuántos están los precios últimos que pueden ustedes tener el conocimiento? Buenas tardes. Buenas tardes, Micsi. Mira, este tema de la comercialización de los cigarros en México, es como muchos de los segmentos del mercado, tiene dos caras, el mercado de cigarros legales y el mercado de cigarros ilegales. Si en este país se venden 10 cigarros, dos cigarros de ellos son ilícitos, al menos dos, y ocho son legales. El mercado de contrabando y piratería de cigarros está de fiesta, está de luces, porque está avanzando y consolidándose y opera a plena luz del día en los parámetros del metro, en los paraderos del metrobús, en las esquinas. Es un mercado muy bien organizado y bastante rentable. Quiero decirte que una cajetilla de cigarro legal, como el público lo sabe, llega a costar las premium hasta 87 pesos, en tanto que la cajetilla de contrabando piratería cuesta de 25 a 30 pesos. Es decir, hay un gap tres veces más barato o tres veces más caro el cigarro legal que el ilegal. Ahora, en el país hay 14 millones, 15 millones de fumadores. De los 15 millones de fumadores, esos 15 millones constituyen una demanda. Hay una realidad de mercado ahí que no se puede soslayar aún, y digamos el argumento que digamos hay 15 millones de personas que fuman. Es un hecho inocultable, es un problema o no problema, es una realidad que tiene la sociedad mexicana y hay una demanda ahí. Por tanto, hay un mercado. Los cigarros legales que se expenden en el mercado tienen permiso de cofepris, tienen licencia para venderse como producto legal. Entonces, el estricto censo, desde la perspectiva de comercio, el comercio está autorizado a vender los cigarros en condiciones regulares con las leyes generales que marca, con las disposiciones generales que marca la ley general de tabaco. Se ha caminado algo en esto y bastante en los últimos años. Se ha caminado a que los establecimientos no le vendan a los menores, no se le venda cigarros sueltos a la gente, no se permita fumar en los lugares donde se venden los cigarros. Y todos estos avances, Mitzi, los acatamos puntualmente en el comercio. Lo último fue que no estuvieran al alcance del consumidor, que estuvieran en la visual, pero no al alcance de la mano. Estaban en una posición alta. O sea, no lo podían agarrar de propio pie, de propia mano. Entonces, ¿qué pasa ahora? En la nueva disposición del reglamento que se impuso en marcha el 15 de enero de este año, sobreactúa la ley general de tabaco y nos impide exhibir los cigarros al consumidor, porque dice que eso es hacer publicidad de ellos. Y eso es una mentira. Exhibir una mercancía no es hacer publicidad. Luego, lo más difícil de toda esta plática es que nos pongan en una falsa disfuntiva. Es decir, por vender esos cigarros nosotros estamos a favor del tabaquismo. Y los que dicen que no se vendan los cigarros, o sea, que se oculten los cigarros, están a favor de la salud. Y eso es otra mentira, porque la salud pública en este país no se puede recuperar desde la prohibición. En ningún lugar del mundo las prohibiciones han llevado a un mejor puerto. Nada más acordémonos de Al Capone y Elion Dex, cuando en Estados Unidos el siglo pasado se prohibió la venta del alcohol, fue cuando Estados Unidos estuvo más borracho que nunca, porque las prohibiciones promovió el consumo del alcohol, de tequila y de whisky a por mayor. Las prohibiciones no es el camino. Nosotros hemos dicho que el camino es la educación, la información veraz, campañas talentosas de persuasión, pero no la prohibición. Y la prohibición es a la que nosotros oponemos, incluso el gobierno federal, pero de repente le da para adelante y mente reversa. Ahora con este reglamento, el gobierno nos había venido diciendo prohibido prohibir, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Y ahora es una prohibición comercial que no va a dar resultado. Oye, Cortón, justamente de esto, y tienes toda la razón, a ver qué nos ha enseñado la historia, justamente que al momento de prohibir, pues ocurren este tipo de situaciones. Parece que es un poco más atractivo para el mercado o incluso para aquellos que ni siquiera se han iniciado en este vicio, que es el del cigarro. Pero déjame justamente preguntarte sobre estos comercios que están adheridos a la ANPEC. ¿Ha tenido algún resultado desde el 15 de enero a esta fecha, que estamos a 7 de febrero? ¿Ha rendido algún fruto de que la gente ha dejado de consumir, ha disminuido la venta de los cigarros al momento ya de ocultarnos, de ocultarlos y que no estén a la vista de los compradores? ¿O simplemente no ha pasado nada? Mira, no ha pasado nada y lo que, bueno, sí ha pasado. Ha pasado que la gente está incómoda. Mira, los clientes pueden comprar o no comprar, pero tienen un derecho irrenunciable que es a estar informados sobre qué pueden comprar o no. Entonces, los estamos cancelando y el dificultarles la compra les genera molestias, pérdidas económicas y eventualmente los están orillando a tomar malas decisiones, o sea, equivocar sus compras, no negarlas. Segundo, esto de alguna manera, estas complicaciones hace que el comercio ilegal gane terreno porque esos se exhiben a plena luz del día, entendidos, están ahí a la vista de todos, en exhibidores, incluso con los boleros y los demás, y nadie les dice nada. Esos operan como el caballo de hacienda, miren, ellos no son molestados por nadie. Entonces, ¿qué está pasando con este decreto? Están sacando las cajetillas de los puntos de vista, de los puntos de venta legal instalados con hombre, con domicilio y todo, y los están llevando a la informalidad. Están fomentando la informalidad con este decreto. Están haciendo que los comerciantes se pierda ingreso potencial, porque la venta del cigarro es un gancho en lo que quieren negociar, hay que decirlo con todas sus letras, es un gancho. La gente va y compra una cajetilla de cigarros, pero no nomás te compra eso, te compra un encendedor, unas papitas, un refresco, un pan que le cargó su mujer, unos huevos o lo que sea. Entonces, ya lleva la despensa y genera otras ventas. Las ventas concurrentes que genera la venta del tabaco, de las cajetillas de cigarros, al final del día llegan a significar hasta un 25 por ciento de las ventas totales de las ventas. No hay que perder de vista que esta política de prohibición nace ilegal porque ninguna parte dice la Ley General de Tabaco que no tienes derecho a exigir los cigarros. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que en este país, en reforma, al lado del Senado, se dé un cita a fumadores de marihuana y libremente estén fumando mota? Ahí, su churrito en paz, todo el mundo pasamos, olemos la mota, no podemos decir nada, porque vino el estribillo de que la marihuana era con fines medicinales. Y en cambio estamos desgarrándonos las vestiduras diciendo que no deben de fumar porque no sé qué. Es una sociedad en la que estamos y es lo que hay que evitar de doble moral. Si estamos en serio buscando mejorar la salud de este país, si queremos que nuestros adolescentes no caigan en la tentación de fumar, pues vayamos a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, a las preparatorias, a los alumnos universitarios y abonemos con asignaturas puntuales que les informemos y los orientemos para que por propio pie decidan no hacerlo. Pero por la vía de la imposición, te lo juro, y está demostrando la historia, no se va a lograr nada. Y ellos lo saben. Y en cambio sí están haciendo un gran prejuicio económico a trabajadores del comercio, como es el pequeño comercio en México, que le están quitando una venta, un gancho de venta para dárselo al mercado informal. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y sí, está fomentando otro tipo de compras, como decías, Couto, porque lo hemos visto. Estos cigarros que están entrando de forma ilegal a nuestro país no es nuevo. Sin embargo, ha tenido un auge en los últimos tiempos que ya seguimos revisando aquí en los diferentes espacios de Meganoticias MX. Couto, gracias por esos minutos con el auditorio. Siempre es un gusto poder platicar contigo, sobre todo estas cifras que nos proporcionas y que nos dan de alguna forma una dimensión de lo que está pasando, particularmente en este tema que es el del tabaco. Que tengas buena tarde, te mando un abrazo. Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Cuauhtémoc Rivera. Él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comercientes de la ANPEC. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¡Gracias!